La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pues se encontraban en su momento, en su hora de esparcimiento, un hoyo que tiene aproximadamente 70 centímetros de ancho por 50 de alto. Antes que nada, una disculpa por el retraso, venimos llegando de allá de Jerez, donde tuvimos la sesión de la Mesa de Construcción de Paz. Los lamentables hechos delictivos que ocasionaron la pérdida de vidas humanas y la fuga de un centro penitenciario durante este fin de semana, sin duda opacan las acciones y los resultados obtenidos por quienes trabajamos por construir un Zacatecas seguro y en paz. De siete personas privadas de la libertad del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas, estas personas son originarias de Zacatecas, Durango y Veracruz, las personas mismas que purgaban condenas por delitos del fuero federal y fuero común. Hicieron un hoyo, así como se fugan por túnel, pero en este caso se fue por la fuga, la fuga fue por el muro. Entonces, en este orden de ideas, pues hicieron un hoyo, pudiéramos llamar, en donde facilitaba el ingreso de una persona y ahí, por ahí se fugaron. Eso fue aproximadamente a las 16 con 19 minutos y casi 16.20, en cuanto se tuvo la información, de inmediato se puso la alarma, se trató de ubicar todas las áreas factibles y implementamos un operativo en toda la periferia. En cuanto, pues ya teníamos todos los datos, emitimos los boletines a nivel nacional, se emitieron también las órdenes de reaprehensión para llevar a cabo los procesos correspondientes y se están llevando a cabo todas las indagatorias, todas las investigaciones internas también dentro del penal para ver si alguien, pues fuera a estar sujeto a alguna actitud fuera de norma. No puedo yo, con certeza, decir que si están o no están en el Estado. Si se fueron, pues para eso emitimos las fichas y toda la información a las autoridades, tanto federales, estatales como municipales, a efecto de que cooperen, participen incluso a la propia ciudadanía, para que de alguna manera, pues por eso están las fotografías y ojalá y pudieran apoyarnos en ese sentido para tratar de reaprender. Lo otro que me dice de la renuncia, pues eso ya lo hemos platicado como 10 veces, yo creo que es bueno darle vuelta a la página y no seguir, digo, ustedes tienen derecho a estar preguntando cada vez que quieran, pero ya se les ha informado dos, tres, cuatro, cinco veces, entonces desde mi punto de vista, yo creo que es necesario darle vuelta a la página y hablemos de cosas más interesantes, más importantes de la seguridad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.